Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal. Como veis, hoy estoy estrenando la nueva camiseta de nuestro club de esta temporada 2018-2019. La verdad es que es muy guapa, a mí me gustó bastante y no tiene nada que envidiar a la de la temporada pasada. Bueno, vámonos al lío. La Supercopa de España 2018. 2018, primer título de la temporada que vamos a jugar este domingo. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué planteamiento va a tener Barcelona y Valverde? ¿Qué alineación va a tener? ¿Cuáles son los jugadores que van a ser titulares? ¿Cuáles son los jugadores que van a ser suplentes? ¿Qué esquema vamos a utilizar? Si es el 4-4-2 o si es el 4-3 o si es el 3-4-3. Yo la verdad es que llevo todo el día de ayer y el día de hoy indagando para recoger información. Y según algunas fuentes deportivas, pues ya se ha infiltrado la alineación y el plan y el esquema del Barcelona y de Valverde para ganar al Sevilla. Al parecer, Valverde va a jugar con el 4-3-3, pero con una sorpresa. Y esa sorpresa es nada más y nada menos que el jugador y el nuevo fichaje, el brasileño Arthur, que al parecer va a ser titular en el sitio de Rakitic. Todo indica que Valverde va a jugar, como comenté, con un 4-3-3, empezando con Ter Stegen en la portería, lateral derecho, Sergi Roberto. La pareja de centrales van a hacer lo de siempre, Piqué y Umtiti. Y lateral izquierdo, Jordi Alba. Como pivote defensivo va a ser Busquets, Sergio Busquets. De ahí viene la sorpresa, como comenté. En el centro del campo va a estar Arthur. Acompañado de Coutinho en el centro del campo. Como extremo derecho y también de media punta va a estar Leo Messi, el mejor jugador de la historia. De lateral, de extremo izquierdo, va a estar Dembélé. Y en punta va a estar, nada más y nada menos, que nuestro Luisito Suárez, el pistolero. A mí, personalmente, esta alineación, la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. También, la sorpresa de poner a Arthur, sobre todo en este tipo de partido, que estamos jugando nuestro primer título. La verdad es que esta apuesta de Valverde me ha gustado muchísimo. Yo, sinceramente, creo que con este equipo tenemos, no va a ser fácil, pero tenemos que ganar a Sevilla, sobradamente, porque para mí es un pedazo de equipo. Muy pocos equipos ahora mismo en Europa, pueden tener semejante alineación. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!